En esta unidad también tocaremos la cascada de energías. La cascada de energía, o también conocida como cascada turbulenta, es una forma de transferencia de energía entre los bújitos de alta energía o más grandes hacia los más pequeños que absorben y disipan la energía. La historia del estudio de la cascada de energía viene de las ideas de Richardson y Colmobor en 1941, quienes propusieron un análisis dimensional para describirlo. La explicación del campo que podemos encontrar a las cascadas de energías es en meteorología, ya que se encuentra presente en muchos fenómenos atmosféricos, también como en la mezcla de los gases de combustión. Se puede concluir que las cascadas de energías explican muchos fenómenos naturales, por lo que son usados en meteorología, y además en algunos otros aspectos de la industria de combustión. Gracias por su atención en esta unidad. Gracias. Gracias.